pues empezamos el día con tráfico me hubiera encantado comenzar con mi skin care y todo lo que yo realizo para cambiarlo pero si empezamos con tráfico saben me dije a mí mismo si no comienzo a grabar el vídeo hoy y no lo edito hoy nunca lo voy a hacer así que aquí estamos en el carro viendo a nuestro instituto que más adelante sabremos que instituto de qué instituto soy pero el tráfico como siempre aparatoso viendo a trópeles caminando aunque me di cuenta de que es muy bonito su diseño del carro 7 y 45 y seguimos en el tráfico para salir de mi casa y llegar a la hora exacta tengo que salir una hora con 20 o 10 minutos aproximadamente si no llego tarde muy muy tarde llegó a las 8 días qué hermoso más pero bueno caminamos y nos acercamos poco a poco a la al salón a la sala de estudio de tan 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 ese es mi instituto que bueno por el momento es este más adelante quisiera ingresar a la universidad para grabar vídeos ahí también sería muy chévere quisiera ser entrevistas y todas esas cosas pero ya ahora sólo queda entre ingresar al salón introducir iba a decir una vez dentro del salón toca registrar asistencia pero como siempre no nos pueden faltar nuestros airpods los cuales nos ayudan bastante cuando la clase está aburrida o cuando necesito concentrarme al 100% y no quiero escuchar a los odiosos de mis compañeros puesto que estos no aportan nada o sea sus comentarios vulgares su léxico tonto etcétera el profesor ahorita que nos toca es química es muy 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 chévere ese profe es muy buena gente tienen muy buena oratoria muy buena voz muy chévere pumba se cayó mi pono pumba se volvió a caer son muy pocos los compañeros que aportan algo a la clase la mayoría va como al ser vida social es porque estamos en primer ciclo también y con que la gente se está conociendo y ya además los cursos son de principio básico o sea no son nada referente a la carrera puede que matemática física y de pp sean como algo referente no pero más allá para la carrera de mi canal y automotriz en la que estoy yo no este soy yo estoy en el baño arreglándome el cabello bien ahora nos toca nuestro refrigerio y pues estas son las promociones que hay están mis compañeros que están comiendo viendo cómo comen bueno comí ese pan y de frente me fui a agarrar micro para los que no saben el micro es es uno de los transportes más económicos que puede haber en ica muy 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 económico me dirijo al mega plaza puesto que iba a comprar algo o investigar o indagar sobre el precio el modelo etcétera quería comprar una plancha vaporizadora en mega plaza y como les digo el micro pero es algo muy muy económico con un sol 50 de pasear por toda la ciudad o por todo el centro de esta misma universidad está bien y hoy sin entrar es bueno con curioseando encontré cargos encontré muchas cosas que me llamaron la atención pero cuando fui a ver el precio ya no estaba bonito bueno no está tan caro pero no tenía esa plata entonces como que sólo fui para mirar el h&m y ya en el baño nos cambiamos nos quitamos la camisa eso sí yo siempre me cambio y llevo mi uniforme y mi ropa para cambiarme ahora sí voy a hacer cosas así es que por favor no interrumpa curioseando y después de haber buscado lo que iba a comprar y no lo compré me fui arriba al cine para ver que había en la taquilla y al parecer estaba cerrado ahí estoy yo soy eso ahora sí toca ir casita y descansar estaba supuestamente dormido pero no no voy a dormir voy a organizarme porque luego le quito le quito le quito de esto tengo que salir a jugar partido porque he quedado con compañeros del instituto a jugar por la pelota tú no me interesa mirar que ha ido jugar pelotino marbus brasileiro bueno supuestamente me habían ido y me habían dicho yo había idealizado que íbamos a jugar una cancha de gras no pero cuando me doy cuenta es una losa al costado del instituto y dije chamare para eso pero bueno lo importante es que vinimos para pelotero y hacer deporte ya estamos aquí con of y pelotero y vamos a meter chocolatiño descansando porque estábamos jugando con bastantes personas que vinieron del mismo instituto se zamparon se colaron no sé aparecieron como mosca ya muy chévere ya nos cambiamos y ya me pienso retirar también porque ya es tarde son las siete y media y voy a llegar muy tarde a mi casa aquí con el outfit de las gis hermano tengo demasiada facha vamos a guardar las tabillas una vez saliendo tuve la fortuna de encontrarme con un micro y con un 050 a mí me voy a regresar hasta el centro hermano que afortunado que soy pero como tengo un familiar que trabaja en una empresa que no voy a decir cuál es su nombre me había invitado chaufa entonces dije ahí vamos a comer chaufa así que tenía que bajarme más adelante y eso es lo que estaba esperando el momento adecuado para bajarme y ir a pie para no gastar plata en la mototaxi pues no o en otro carro no sé pero al final tuve que pagar la mototaxi porque el micro y me dejaba muy lejos de mega plaza ya en mega plaza con el outfit este pelotero 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 lo que hacemos es lavar no fue porque si no quién va a ir a comer allá este todo cochino esperando ahí a que me sirva estoy esperando ir China miren aquí los son 7 y 42 bueno he venido del de Juan de Porto y con el de un primo aquí un familiar escucha chévere pero no sale tonto ah el duque conmigo qué es eso este es picante ya ya también échale todavía está seco aquí entra el piñe una vina sí 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 también échale échale todo que viene apaguestada no me he comido esto la verdad es muy 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 rico bueno también es por primera vez no pero me sentí como un provinciano llegando a limbo Otro bandido Luego llamamos colectivo Porque el colectivo Es el único medio de transporte Que nos lleva a nuestra casa Si hubiera micro, tréganme que yo hubiera esperado hasta el micro Hubiera ido corriendo por chapar el micro Ahí está la UTP Que queda cerca a Mega Plaza Dicen que la UTP Es como la U más prestigiosa Que hay que no sé Y quería grabarlo y documentarlo Ahí pensé que le estaban robando Pero no le estaban robando, estaba comprando Deje pasar, por favor O sea, viniendo Ya estamos aquí Bueno, iba a contar un dato innecesario y relevante Pero ya fue Mis pies me duelen Me gustaría colocar la cámara Así como un trípode que lo agarra a mi cabeza Y yo me muevo Sin necesidad de estar agarrando con una mano No voy a la pezuña porque me bañé Así que estamos bien Nos quitamos las cheese y nos ponemos las crocs Hermano, es que esta combinación Están cochinitas Pero Tengo crocs Ah, mira, ¿ves? Ese es un desorden y ese es un mal hábito No colgar las cosas O no colocar las cosas en su sitio Aquí Perfecto Hay que acostumbrarnos Al final me trajeron pizza Que estaba muy rica, la verdad Pero no tenía tantas ganas de comer Puesto que estaba muy cansado De todo Pero gracias igual por la pizza A mi viejita que es muy buena gente Para traerme pizza, ¿no? O sea, ya eran las nueve y algo Y me guardaron aún así No se lo comieron, qué chévere Mi cuarto Una miércoles Pero no importa, ¿no? Eso lo voy a organizar después Me hubiese encantado De narrarles más experiencias Más detalladamente Pero Por el momento Me dio tiempo para esto Quizás más adelante Y si les gustó el video chévere Denle like Y si no les gustó Denle like también Y suscribirse a mi canal Y ya Muchas gracias a los que se quedaron Y a los que se nos dedica Apóyeme por favor Y ya Gracias Chau chau Eso es todo por hoy